Adoptar a un gatito siamés puede ser un gran error. Al menos lo serás si no sabes todo lo que conlleva tener a un gato de esta raza. Por eso, en este vídeo te voy a explicar los principales inconvenientes de los gatos siameses. Así sabrás a qué te vas a tener que enfrentar. Y si te ves capaz de afrontar estos problemas, es que estás preparado para tener un precioso gatito siamés. Vamos con el primero. Estos gatitos pueden resultar bastante energéticos y necesitarán mucho tiempo y espacio para jugar y desgastar su energía. De hecho, son una de las razas más activas que existen. Y si no se les proporciona suficiente tiempo y espacio para jugar y ejercitarse, pueden llegar a desarrollar comportamientos destructivos como arañar los muebles o las cortinas. Además, es bastante habitual que cometan algunas travesuras para llamar tu atención y que así les hagas caso. Pero el ejercicio físico no es lo único que deberías potenciar. Los siameses son muy inteligentes y necesitarán estimulación mental. Como todas las razas orientales, los siameses son muy habladores. Esto quiere decir que tendrás que estar preparado para escuchar muchos maullidos. Pero la cantidad no es el único problema. También deberá preocuparte el volumen. Tienen un maullido muy potente y les escucharás tanto tú como tus vecinos. Por eso, deberás tener en cuenta si los maullidos altos te molestarán a ti o a las viviendas de tu alrededor, ya que será algo que no podrás evitar. Los gatos siameses son propensos a ciertos problemas de salud que van asociados con su raza. Los más importantes son el asma, síndrome de hiperestesia felina, amiloidosis, megaesófago, atrofia progresiva de la retina y algunos tipos de cáncer. Pero no quiero que te alarmes, ya que no tiene por qué sufrirlo. Simplemente debes conocer los riesgos y mantener un plan de salud adecuado para tu felino. Te recomiendo que tengas un fondo de emergencia por si aparece alguno de estos problemas. Así podrás afrontar tranquilo las facturas del veterinario en caso de que sea necesario. Esta raza tiene más riesgo que otras a desarrollar la temida ansiedad por separación. Esto se debe a que son gatos tremendamente sociales y amarán estar con sus compañeros humanos. Y la parte menos buena de esto es que es más fácil que sufran de ansiedad por separación. Cuando se queden solos en casa, se estresarán y podrán comenzar a actuar de manera bastante destructiva. Este es un problema de los que te tienes que tomar más en serio. Y si quieres aprender a afrontarlo, te dejo un vídeo en la descripción en el que lo explicamos más a fondo. Como ya hemos dicho, los siameses son muy enérgicos e inteligentes, pero también debes saber que son tremendamente curiosos y exploradores. Deberás estar dispuesto a adaptar tu casa para convivir con esta raza de gatitos. Por un lado, deberás proteger bien todos aquellos lugares donde haya objetos peligrosos para tu gato, como productos de limpieza u objetos afilados. Pero además, te recomiendo que coloques algunos rascadores e instales estantes por las paredes. De esta manera, tu gato podrá saltar, escalar y gastar toda su energía. Y tendrá todo el estímulo que necesita. Estos gatos son muy protectores con su familia humana, lo que les puede llevar a sentir grandes celos por otros gatos o mascotas. Debes tener esto muy en cuenta si tienes intención de adoptar a otro gato o a un perrito, ya que si no haces la presentación correctamente, podrán aparecer comportamientos agresivos. Esto no quiere decir que el gato siameses sea malo, pero debes tener en cuenta que el comportamiento territorial le hará ser más conflictivo con otros animales. Por si lo necesitas, te dejo en la descripción un vídeo en el que explicamos paso a paso cómo introducir a un segundo gato en casa. Si no haces esta presentación correctamente, les costará mucho más a los gatos llevarse bien. Como ves, esta raza tiene algunas peculiaridades que debes conocer si quieres adoptar uno. Aunque es importante que tengas en cuenta que cada gato es único y que los inconvenientes potenciales de tener un gato siamés pueden variar de un animal a otro. Lo mejor es que tengas toda la información posible y pienses si alguno de estos potenciales problemas va a ser complicado de superar para ti. Pero si no es el caso y te ves capaz de afrontar todas estas características típicas de los gatos siameses, entonces este puede que sea el gato perfecto para ti. Ahora, si quieres seguir aprendiendo sobre los gatos y saber cómo convertirte en el humano perfecto para cualquier gato, te recomiendo que veas este otro vídeo, en el te explico 7 sencillos cambios que mejorarán la vida de tu gato. Si lo sigues, lograrás que tu gato sea mucho más feliz en tu hogar. Toca en la imagen para enterarte de todo.